No sabes lo loco que me tienes baby, por eso quiero estar contigo, hechicera Ella es una hechicera, en la cama se pone como una fiera Dice que quiere que le gusta que la recoja en el coche Y que le quite ese broche toda la noche Ella es una hechicera, en la cama se pone como una fiera Ella es una hechicera, como me modela y lo mueve no lo hace cualquiera Ella me hace lo que yo le digo, le gusta cuando me abajo despacio por el ombligo Dale mami vamos a hacerlo como la otra vez, cuando me decía déjalo hasta ahí bebé O quiere pasarme para el otro lado de la pared, deja apagado el cel Pa' que el bobo ese no nos molesté, o mandalo ya pa'l carajo de una vez No me va a importar con quien tu estés, solo te llamo y nos quitamos todo el día el estrés Solo te llamo y nos quitamos baby el estrés Ella es una hechicera, en la cama se pone como una fiera Dice que quiere que le gusta que la recoja en el coche Y que le quite ese broche toda la noche Ella es una hechicera, en la cama se pone como una fiera Nadie sabe que tú y yo somos amantes, para mi lo prohibido suena interesante Cuando estamos en mi cama la pasamos baby elegante Cuando ella sale se pone par de diamantes Con ese cuerpo a mi me hechiza, con su boquita sensual va subiendo ella la camisa Me gusta cuando alocado lo hacemos, dime que día, hora y baby nos vemos Ella no quiere estar con su marido, porque ahora tiene a su negro quien le da castigo Recuerdo el día cuando me decía, que tú eras mía cuando te lo hacía Ella es una hechicera, en la cama se pone como una fiera Dice que quiere que le gusta que la recoja en el coche Y que le quite ese broche toda la noche Ella es una hechicera, en la cama se pone como una fiera Dice que quiere que le gusta que la recoja en el coche Y que le quite ese broche toda la noche Mr. Pepe, la nueva imagen Neo Lexus on the beat Fusion Factory Hydra El diamante negro Contenisono Go 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 ¡Gracias!